hermanos bienvenidos a la mejor crónica el día de hoy estamos con uno de los partidos más importantes del mundo que es el manchester city contra el manchester united un derby que va a estar buenísimo el aeropuerto es el más lejos el más lejos dos dos horas más para llegar a mi hotel y bueno el partido soy temprano eso no es normal a las 4 de la tarde o sea como a las 10 de la mañana de méxico entonces todo a tiempo estoy bien a tiempo y bueno a disfrutar estos dos días en londres camión de 40 o 50 minutos la vez pasada me hospedé en el hotel donde estaban los jugadores del chelsea y me tomé foto con con este güey que se llama el tomas tuchel y también ahí estaban varios y ahorita me hospedé otra vez en el mismo hotel a ver qué pasa creo que están ahí también no sé qué equipo creo que si está ahí el united o el city pero vamos a ver oigan pues me mandaron a la verga que tengo que esperar hasta las 3 o sea hasta las 3 es el check-in eso es obvio porque en todos los hoteles del mundo es así pero el partido es a las 4 el partido es de las 4 entonces tengo que esperar y bueno la otra noticia es que voy a estar del lado de los del manchester united o sea nunca voy a poder festejar un gol wey estoy en todos los lados en donde le voy al equipo contrario pero bueno a lo mejor es la cábala a lo mejor gracias a eso me ha ido bien qué bonito qué bonito el bonito más caro que la verga pero bonito oigan la cagué pero duro 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 porque yo estaba con que el partido a las 4 de la tarde y como yo venía de budapest a las 4 de allá pero las cuatro de ellas son las tres de aquí entonces dos y media me di cuenta y ya vengo por acá por fin dato curioso güembley es el estadio al que más he ido en el extranjero afortunadamente la catedral del fútbol viene en los juegos olímpicos viene en copa efe a también viene cuando fue ascenso de un equipo de segundo tercera viene en muchas ocasiones y chéquense como aquí ya se dividen azules de la derecha rojos de la izquierda y obviamente hay apuesta apuestas que ya les pasé ya les pasé las dos apuestas que la primera es menos de cuatro tarjetas en todo el partido a otra es un parley o sea que deben de suceder todas estas cosas para que se gane la apuesta que gane una mitad del city como lo digo en voz baja que gane una mitad del city más de 1.5 goles y que el city anota el primer gol del partido esta es la apuesta que se tiene que dar completa hemos llegado otra vez chéquense ese mar de vean eso vean eso y así están las las últimas dos horas así está no sé dónde cabe tanta gente ya he hecho muchas crónicas y en todas las he dicho pero a lo mejor esta es la primera que están viendo pero no se permiten fans del otro equipo en una zona no permitida o sea todos rojos aquí si hay uno del city a la chingada güey lo sacan no tanto porque aquí no es eso no pues por seguridad por seguridad de la persona mejor lo sacan ya hay gente que se ha madreado aquí o sea ya hay ya hay putazos ya hay gente que está tomada muy tomada y ya está tirada caminando hacia 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 aquí a la entrada ya se puso tan peda que ya no llegó así se ponen no puedo meter mi ticket me desesperé no podía porque atrás trae unos borrachazos que me estaban presionando yo la neta no sé cómo piensan que van a ganar estos compadres pero bueno la esperanza la esperanza muera al último amigos no mames es justo en el centro de la cancha amigos bueno casi casi en una efe miren en los lugares hay gorritos hay gorritos y banderas este es el mío vamos a ponerlo el estado está casi lleno todavía falta mucha gente que llegue pero 100% va a venir vean vean como están la ondeando a la cancha de todos lados están ondeando la cancha de todos lados están ondeando la cancha de todos lados muchachos o Y ahora una canción del United y los del City se ponen a buchear ¡A la madre! Aquí se siente calor No se ve ni verga, pero bueno ¡Y salen los equipos! ¡Qué malo eres! Deberías de respirarte por malo ¡Vamos! ¡Mi equipo! ¡El que me vio nacer! ¡Mañete! ¡Que nunca se equivocó! ¡Venga! El único que juega a fútbol Prácticamente con un 2-0 en el primer tiempo, ganamos la apuesta ¡Vamos! 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 Iba a decir, no voy a cortar, porque en una de esas la meten. No mames. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Están pidiendo todos una mano, pero se nos marcó primero la falta. Y es que no trae nada, nada, nada. Besos. Nada, porque no la alcanzó, pero... Mi compadre anda. Y no revientan, ve cómo ve cómo sale jugando. ¡Aplausos! La tenía el portero. Iba a acabar, ya saben. ¡Aplausos! 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 no la tiene clara si va a ser penal para la apuesta no está mal nada más que el pedo va a ser que gane una mitad que gane esta metiendo otro gol nos ayuda a cobrar 1.5 en el partido viene Bruno ¡ay no! ¡Gol! 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 ¡El mejor día de mi vida! ¡Gracias Bruno! ¡Gol! 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 Me entiende. La gente está chiflando. ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Y lo tocó, güey! ¡Termine el primer tiempo! ¡Vamos más o menos! Una amarilla. Me falta que gane una mitad. O sea, tiene que ganar ya el partido o perdemos. Oigan, y yo en aeropuertos y en chinga y todo, me duele la espalda. Y estos güeyes que no se sientan. ¡Mamá! Están parados, esperotiempo. ¿Quién les cuesta el partido así, sentados, cabrón? ¡Vemos, hijos de la chingada! ¡Vamos, vamos, vamos! Empieza el segundo tiempo. Empieza bien, empieza bien la United. ¡Qué fácil! ¡Oh, madre! Cinco minutos y ya va para la segunda de peligro. Vamos a ver si la logran meter. Y me ahogo el grito de gol. ¡Vamos! ¡Qué pincería tan horrible! ¡Vale, verga! ¡Puta madre! ¡Vamos, hijo de la verga! ¡Vamos, hijo de la ciudad! Le aplaude mucho a Eriksen, o sea, los fans, los haters, los todos. Pues yo creo que por el tema que tuvo, es admirable que esté en la cancha y cada vez que sale o algo, a Eriksen le aplaude. ¡Se tira el güey! ¡Qué guardias! ¡Es un show ese güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si juega a Ciel City en la Champions! ¡Vay, eh! ¡Pues la gana el Inter! ¡No le reclamen! ¡No! ¡No! ¡No le reclamen! ¡No! ¡Arbitro justísimo! ¡No le reclamen! A mi, joven, se me hace un jugador asas. El pedo es que estén en Ciel. Ahí... Hay cuatro que pueden jugar mejor. ¡Es el pedo! Amarilla, totalmente innecesaria. Amarilla por hacer tiempo Que estupidez 83 mil Wow No, no, no puedes ¿Cómo vas a hacer? Ya, push Push por lo menos No puede haber otra Qué mamada Qué árbitro, mierda ¿Cómo vas a sacar a Amarilla en esa? No mames Hola A ver, una ya no se ganó Pero no se ha perdido Es push Ojalá Y acaba el partido Pues, qué les digo Se ganó Se ganó la apuesta No puedo semanar Se ganó la que rayamos más fuerte La otra push Desafortunadamente así fue Como no puedo festejar Pero bueno Campeones Campeones de la EP Y bueno amigos No pude despedir bien el video allá Porque wey Pues la gente estaba súper agüitada Estaba muy triste Enojada Borracha O sea, todo mal Incluso hasta estaba yo grabando a los del Manchester City Fuck off Que por qué estás grabando A la mierda Así wey No, todo mal Están Están tocaditos De pronto Pero bueno Espero que les haya gustado el video Recuerden que está el grupo El grupo de Tipster Chat Ahí es en donde mando las apuestas Hubo un push O sea, no se ganó ni se perdió Y la otra que se ganó Ahí estoy mandándolos Este fin de semana Hay mucha actividad Y Vienen algunas Algunas cositas más Dale Cuídense mucho Les mando un gran abrazo Suscríbanse Comenten Y nos vemos en la próxima crónica Que será la de la Champions League Bye